Música Saludos desde el estudio Aracel Ismelo en el canal AME de República Dominicana y bienvenido al único programa de la Televisión Nacional que trata un tema diferente cada dos minutos para evitarle el aburrimiento. En el programa de hoy estaremos felicitando y hablando del relajo con el juicio de los tucanos, de los haitianos en la escuela Patria Mella, de la amenaza del senador Félix Vázquez, del robo de vehículos para llevarlos a Haití, de la opinión de Temo sobre la deuda nacional, de los periquitos de la tanda extendida, del desorden inmobiliario en Santiago, de los estudiantes violadores de tumbas en Mano Guayabo, de las mujeres con rolos de Gonzalo y de muchos temas más. Así que, comencemos. Música Amigos, el lunes pasado volvió a reiniciarse en el cuarto juzgado de la instrucción la audiencia preliminar a los imputados de recibir 3 millones y medio de dólares pagados como soborno por la empresa brasileña Embraer por la venta al país de 8 aviones super tucanos con todos sus aditamentos adicionales, radar, etcétera, ¿no? Completos. Este juicio ya cansa, de la misma manera que comenzó a cansar el de Odebrecht. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene la legítima sensación de que en ninguno de los casos se quiere llegar al tuétano del asunto condenando a quienes deberían ser condenados. Quizás por las implicaciones políticas que tienen ambos casos, ¿está me entiende? Se supone que Embraer suministró a la Procuraduría los datos fidedignos sobre este soborno y que con eso sería suficiente para que el caso hubiera concluido ya. Pero el afán es mantener todo en la superficie. Aferrándose a la parte más delgada de la soga. ¿Cuál es la parte más delgada de la soga? La participación como mensajero del coronel Pichini que permaneció casi tres años en la cárcel padeciendo condiciones extremas de hacinamiento y en algunos casos tortura. A propósito, yo no entiendo por qué el abogado representante del coronel Pichini que es el licenciado Alejandro Tejeda se ha manifestado en contra de que sean admitidas las pruebas obtenidas en el allanamiento de la empresa Magic Corp que es la razón social encartada en el expediente. Él alega que esas pruebas fueron aportadas por el órgano acusador luego de haber presentado la acusación, o sea, posteriormente. Lo cual inhabilita la admisión. No sé por qué. Pero miren, señores, ese caso de los tucanos comenzó en el 2017. O sea, hace casi tres años. Y no ha avanzado más allá de la lectura de la acusación. Eso es todo lo que se ha hecho. Eso se me parece al famoso caso del supuesto sicario aquel que estuvo preso en la Romana aquí en el tribunal correspondiente no pudo conocer la medida de coerción en un año y medio que estuvo en prisión allí en la Romana y no había manera de conocer el juicio de coerción hasta que la Suprema Corte dijo no, espérese un momentito, ya está bueno, relajo trasladen el caso para acá, para la capital. Y aquí el juez Alejandro Vargas que no coge corte, como se dice popularmente de inmediato le dictó la coerción. La forma en que se ha manejado el caso de los tucanos siembra la legítima sospecha de que la justicia está actuando en contubernio con sectores de poder para buscar cuantas veces se abra el juicio un motivo, sea cual sea hasta una simple gripe de alguno de los encartados o implicados para posponer y posponer y posponer infinitum. señores, estamos hartos del caso tucano igual estamos hartos del caso Odebrecht no relajen más con nosotros, por favor en un momento comenzamos con las felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno los ayudamos a construir carreras de valor Sabor a casa y a mis recuerdos a tradiciones y colores de mi pueblo el mismo aroma de todo el tiempo el sabor que inspira y a mí me enamora El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos porque la buena amistad sabe a café El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma que inspira y enamora El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma que inspira y enamora como el mejor café Café Santo Domundo Sabor que empiece en el aroma Tu café de siempre Vamos a acompañar los últimos días en la provincia actual localizada sobre el territorio y el descargado tal como ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, felicitémonos por esa noticia aparecida en el listín diario revelando que en la escuela Patria Mella ubicada en Santo Domingo Este o sea, no en la frontera sino aquí en el patio hay una matrícula de 900 alumnos de los cuales 750 son haitianos y añade la nota que son alumnos esos haitianos son alumnos más aplicados en las clases que los dominicanos Ese mismo día Diario Libre publicó la información de que el 38% de los bebés que nacieron en la maternidad a la Alta Gracia durante el año pasado son de madres extranjeras básicamente ¿de dónde? ¡Ajaja! haitianas Es de suponer que eso que ocurre en esa escuela de la zona capitaleña también ocurre en las de la zona fronteriza donde existen asentamientos de haitianos ilegales Entonces, viendo esa noticia yo me preguntaba si los padres de esos alumnos votan o no y si votan ¿quién tiene el control de esos votos? El hecho de que tantos estudiantes haitianos estén en nuestras escuelas tiene un solo aliciente ¿cuál es? Que ese proceso demográfico inevitable será más suave si esa masa se educa de acuerdo a los criterios y principios que dan forma a nuestra cultura pero en síntesis añadiendo una cosa a la otra oígame casi podemos ponerle fecha al tiempo en que aquí vamos a tener senadores y diputados haitianos y algún día un presidente de la república de origen haitiano ¿cómo no? ocurrió que en Zambrana Arriba provincia Sánchez Ramírez Octavio Agramonte síndico distrital y expresidente del PLD allí abandonó el partido oficial para irse con Leónel Fernández y la fuerza del pueblo y ahora esa gente está apoyando abiertamente a los candidatos del PRM bueno puede ser que quizás impulsado por ese hecho el senador de allí por el PLD Félix Vásquez advirtió el domingo pasado allá en Zambrana que van a ser cancelados los empleados de la junta distrital y todos los demás funcionarios públicos que no respalden los candidatos del partido oficial y no lo puede negar porque circuló el video con esa advertencia por todas las redes sociales y los noticiarios del país durante una reunión que hizo con dirigentes y militantes del PLD pero yo digo y por qué se quiere satanizar al senador Félix Vásquez por haber dicho lo que hacen en privado todos los funcionarios gubernamentales que tienen empleados bajo su mando no es esa una práctica que viene desde los años 70 en este país lo único que le falta a esa práctica de votar empleados que no estén con el candidato del gobierno es oficializarla porque de que el empleado público que no baila la música que le tocan desde arriba en materia política es para afuera que va eso es viejo y eso es semioficial casi oficial hay que felicitar a los que han encontrado el hueco del negocio ilícito consistente en robar vehículos yipetas aquí en el país y llevarlos para Haití recientemente fue una consul haitiana con asiento en Santiago que la atraparon con una una Lexus que supuestamente estaba bajo la custodia de la procuraduría por un asunto de narcotráfico y bueno se deduce aunque no se ha probado que ese vehículo se pretendía vender allá en Haití que se lo llevaban para eso entonces ahora la semana pasada el G2 del ejército agarró a alguien que trató de cruzar una Hyundai negra en el puesto de chequeo la cadena de la vigésimo quinta compañía del municipio de Pedro Santana caray a mi se me queda la pregunta pero bueno y quien en Haití es el potencial cliente para este tipo de mercancía costosa robada porque se supone que Haití es un país eminentemente pobre entonces para poder comprar un vehículo robado de esta categoría como una Lexus tiene que tratarse de gente de clase media alta a alta porque si no con que capacidad económica podría pagar eso no es curioso el asunto digo yo vamos nos llamó la atención positivamente ver a Don Temo en un programa de televisión el lunes pasado definiendo como preocupante el nivel de endeudamiento que lleva la República Dominicana y afirmando que de intereses de deudas el gobierno está pagando un 2.5% de 2.5% al 3% del Producto Interno Bruto y añadiendo que real y efectivamente hemos llegado a un nivel tal de endeudamiento que hay que prestarle atención dijo Don Temo wow yo dije wow pero sería sincerización o se le chispoteó en medio de una campaña electoral decir algo así bueno parece que el hombre se dio cuenta del efecto negativo que esto podría causar en los votos para el PLD porque de una vez el hombre quiso recoger la leche derramada diciendo que que el tema de la deuda está presente en todas las economías del mundo pero que no hay por qué dramatizar el problema ajá ah después que sí ahora no que dijo que el 32% de la población ha pasado a pertenecer a la clase media lo que a su juicio representa una movilidad social significativa digo yo gracias a los préstamos suponemos verdad y por ahí siguió tapando el hoyo tratando de tapar el hoyo que había hecho con lo de la deuda una verdadera belleza la intervención de Don Temo en ese programa felicitaciones a los cerebros que crearon la tanda extendida porque el señor Mariano Jabonero Blanco secretario general de la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura o EI dijo tajantemente que la tanda extendida no garantiza la calidad de la educación tal como es la opinión generalizada de los independientes como yo la tanda extendida en nuestro caso no es más que una guardería infantil para que le cuiden los muchachos a los padres y les den alimentación porque es lo que dice el señor Jabonero hay que mejorar los procesos de la escogencia de los entes hay que mejorar la calidad de los maestros y su capacidad pero el sindicato de maestros en lo que se empeña es en tratar de ganar más y en trabajar menos y así señores no vamos a sacar buena nota nunca en la prueba de PISA pero mientras tanto que siga la fiesta del 4% tirando los cuartos que se va a hacer felicitaciones a todos los que quieren comprar o han comprado propiedades en Santiago por la gran incertidumbre que se ha generado sobre la autenticidad de los títulos por el desarrollo de una mafia compuesta por jueces abogados y fiscales que están manipulando negociaciones falsificadas y así han engañado a muchísima gente especialmente santiagueros que viven fuera y han comprado en Santiago en su tierra como inversión algunos figuras conocidas como expeloteros y hasta un jefe de la policía lo engañaron caramba pero señor eso es algo demasiado grave para que no se le ponga tensión para que no se corte de raíz mucho más cuando hay tanto inversionista extranjero chivo por esto de la inseguridad jurídica que exhibimos y que muchos embajadores lo han señalado como problema no resuelto que espanta inversión eso es a cada rato usted sabe lo que significa que otro utilice el título que se supone que es suyo para entonces adquirir una hipoteca y usted pierda lo que le costó quizás todos sus ahorros quien le va a meter el diente a eso dígame usted a veces viene a mi memoria el querido tocallón como nos decíamos Freddy Verasgoico que en paz descanse cuando él decía que la democracia es muy buena pero que a veces hiede ese es el caso de la falta de instalación de unidades de atención primaria que por opiniones por intereses por oposiciones sindicales no ha podido instaurarse y ahí están los hospitales llenos de pacientes que deberían estar en un centro de atención primaria para entonces ser referidos a especialistas o a centros de internamiento y no ocupando camas donde deberían de estar quienes verdaderamente necesiten estar hospitalizados el ministro de salud pública volvió a insistir en que es urgente que comiencen el plan piloto de las unidades de atención primaria en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar parece que en la reunión última con la asociación médica se llegó a un acuerdo para darle curso ya a esto por fin a este plan congelado vamos a ver si realmente se descongela ahora y no vuelven los líos con los médicos porque oígame que difícil en un momento volvemos falta más no se vaya el bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo ocasionando caos en la movilidad cuando usted se encuentre en una intersección esperando que la luz del semáforo cambie a verde solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente a la intersección sin obstruirla como lo hace el vehículo de color verde aunque la luz del semáforo esté en verde los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección de la línea antibloqueo y de la cebra si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección como lo indican los vehículos rojos cuando la luz del semáforo cambie dando paso a otros vehículos estos no podrán avanzar ocasionando riesgo de accidente represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo incluso sin línea antibloqueo la movilidad también depende de ti de la intersección de la intersección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El caso se ha puesto en manos de profesionales de la Dirección de Orientación y Psicología del MINER. Lo primero sería determinar qué fue lo que motivó a estos muchachos a hacer eso. ¿Por qué sospechamos que se trata de una de esas pruebas a que someten las cofradías a sus nuevos miembros para poder ser aceptados formalmente en la cofradía? Se parece a eso. Yo recuerdo mi niñez cuando una de las pruebas a las que había que someterse para ser aceptado en cierto grupo estudiantil era ir solo al cementerio del pueblo a las 12 de la noche. Pero nada de hacer daño ahí adentro, ni mucho menos. Estaba uno más asustado que un chivo. Bueno, ahora hay menos recato y más atrevimiento y por lo visto, por eso pasa, porque hay mucha distancia entre visitar un cementerio a medianoche, hay respetar una tumba y los huesos que contiene la caja, por Dios. Pues se ve que estamos progresando, ¿verdad? Esta semana se puso a circular en las redes una información que de entrada pareció falsa, lució falsa, sobre la supuesta oferta de Luis Abinader a la presidencia de México para la compra de un avión presidencial valorado en ciento no sé cuántos mil millones de dólares. Si bien se trató de una falsa información, no es menos cierto que hace rato que este país debió haber adquirido un avión para uso presidencial, no de ese tamaño, más modesto. Pero ese avión se pudo haber pagado, señores, tres veces con el costo de los viajes de Leonel y Danilo solamente, con los viajes que ellos han dado, se hubieran comprado tres aviones, con la ventaja de que con un avión propio no se tiene que recurrir a alquilar uno con una tripulación que no es de aquí, sobre la cual se desconoce sus condiciones físicas al momento de necesitarlo, ni si van a estar disponibles. Si existen los datos de los gastos que en renta privada de avión para la presidencia durante los periodos del PRD se han hecho, sería bueno sacar cuenta para que usted vea que con ese dinero tuviéramos no uno, sino tres jets ejecutivos presidenciales. Cosas que desde luego no se puede hacer ahora, debido a la situación económica, ahora no se puede meter el país en comprar un avión, con esta situación que estamos pasando, con este dólar disparado, válgame Dios. Y finalmente por hoy, miren, como publicitario y mercadólogo, yo siempre he sido respetuoso de las estrategias mercadológicas sobre las cuales yo desconozco el origen, el objetivo, las motivaciones, las razones por qué, etcétera. Por eso, con esta de montar en el vehículo de Gonzalo Castillo a mujeres con rolos, yo no la comprendo, pero no puedo criticarla al fondo y hacer un análisis a fondo. Desde luego, me llama la atención la reacción adversa que ha tenido la campaña, especialmente el sector femenino en las redes sociales, cuando vieron esto que ya es un recurso de belleza en desuso para las mujeres, eso de ponerse rolos en la cabeza. Eso pasó a la historia. Yo tratando de buscar de qué se trata el asunto, escuchando lo que dijo el candidato del PLD el domingo pasado, sobre que el PLD y los partidos aliados le van a pasar el rolo a la oposición, digo, ah, ahora entiendo que el rolo a que se refirió es el que llevan en la cabeza estas mujeres, pero señores, la frase pasar el rolo, le voy a pasar el rolo, eso no está asociado a ese tipo de rolo de la cabeza, sino al rolo que se usa, por ejemplo, en estirar la masa de harina con que se hace el pan. Entonces, yo creo que ahí sí hay una confusión grave, quizás de los asesores internacionales de don Gonzalo. El rolo que usaban Cachita y Doña Florinda y que llevan estas mujeres exhibidas ahora no es el rolo de la frase pasar el rolo. Entonces, que tomen nota, porque las mujeres están ofendidas y muy ofendidas con el asunto. Señores, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!